La situación de la Universidad César Vallejo, UCV, es crítica, ya que el club trujillano está al borde del descenso en la Liga 1. A pesar de que los Acuña habían formado un equipo competitivo con aspiraciones al título, los resultados han sido desastrosos. Paolo Guerrero lo anticipó, y ahora la presión es intensa. Sin un cambio drástico, la UCV podría enfrentar una caída a segunda división, dejando a sus seguidores en la incertidumbre. César Acuña, fundador de la universidad, ha tomado una drástica decisión. Si la UCV desciende, la universidad no brindará apoyo económico al club. Esto significa que la institución deberá depender exclusivamente de sus propios ingresos, como publicidad y taquilla, para sobrevivir. Sin el respaldo financiero de la universidad, el futuro del club se torna sombrío, y cualquier error podría sellar su destino en el fútbol profesional. Por otro lado, Richard Acuña, presidente del club y hijo de César, tiene una visión diferente. Él está decidido a invertir en el equipo durante varios años más, confiando en que con esfuerzo se puedan revertir las cosas. Richard sueña con liderar la Federación Peruana de Fútbol, FPF, y, para ello, necesita mantenerse en la esfera del fútbol. Su papel en la UCV se vuelve crucial en este contexto, donde cada decisión cuenta. La presión se intensifica mientras se acercan los partidos decisivos. Richard Acuña está convencido de que el club puede resurgir, pero también es consciente de que la situación es delicada. Si la UCV logra mantenerse en la Liga 1, abrirá nuevas oportunidades. Sin embargo, si no lo hace, los Acuña tendrán que revaluar su estrategia y afrontar las consecuencias de una drástica reestructuración. ¿Podrán los Acuña salvar a la UCV y construir un futuro sólido en el fútbol peruano? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. Nos vemos en el próximo video.